¿Nos puede explicar de cada uno qué dependencia será la encargada de aplicarlos y los mecanismos que se utilizarán? Sí, pues repito lo que estoy sosteniendo desde hace mucho tiempo. Es parte de uno de los compromisos que hice en el Zócalo, la de desaparecer fideicomisos y también fondos que se manejan de manera discrecional, sin transparencia. Fideicomisos para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos, donde se queda el dinero, que son aparatos que se fueron creando en el tiempo, para duplicar funciones de la administración pública, para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin fiscalización. En algunos casos también entregar recursos a quienes no los necesitan. Vamos a poner orden, son más de 100 fideicomisos los creados por ley, pero hay otro tanto, igual, no creados por ley, pero creados por acuerdos del Ejecutivo. Estamos hablando como de 200 o un poco más de fideicomisos. Entonces, ¿qué va a hacer Hacienda? Pues recoger todos esos recursos y entregarlos. Nadie se va a quedar sin apoyo. Lo único que se va a hacer es una revisión para saber cómo se están ejerciendo esos presupuestos, para ver el control y vamos rápido a saber si están bien aplicados los fondos. Lo que queremos es que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto. Vamos a hacer una revisión muy pronto, de todos los creados, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos. Y no había dos, un responsable por sector. Por ejemplo, les decía que en el caso de Educación, Cultura, Deporte, le pedí a Antonio Álvarez Lima que nos ayude a hacer la evaluación lo más pronto posible. No un investigador, no es un agente responsable, no es un agente mayor, que no podemos confiarle y entregarle lo que le corresponde. Es decir, úsalo para lo que tú consideres te va a ayudar en tus trabajos. ¿Por qué la tutela? ¿Por qué el gobierno administra todo? ¿Por qué no nos ayuda el propio beneficiario a administrar?